Bueno compañera, ¿cómo resumirías tu experiencia del bosque suspendido en 30 segundos? Está súper chulo Súper, pero... ¡Es que no, ya! ¡Oh my God! ¡Berry, Berry Good! No, por favor No, no ¿En serio estás grabando? Y va a ir al YouTube Fíjate ¿Bosque suspendido? Pues el bosque suspendido... Mmm... Lopeta Lopeta como... Y en una palabra, ¿cómo lo resumirías? Genialísimo ¡Genialísimo!